Trabajar No es tanto que me peguen en la marcadora Y no valga wey Es que me estoy denomando Que me vean El codo lo más pegado que pueda Y yo ya estoy en posición de disparo Cuando voy a ver wey Si ya está ya le disparé La tengo del otro lado De aquí a que yo salga wey Ya saque el hombro wey Yo ya saque el hombro Yo lo que haría Y aquí ha sido Y aquí está el pinche obstáculo Aquí mismo voy a salir Aquí mismo voy a salir Igual Si fuera al revés Por este otro lado Igual Por este lado ya todas se acomoden más Por la mano El wey que no sabe disparar Lo van a comer bien rápido Por eso nadie ni ustedes La mayoría Nadie nos está tomando colorilla Porque a la hora que salen Sacan todo el cuerpo Y aquí el wey si tiene Y le da la vuelta por aquí Porque es el lugar natural Si aprenden a cambiarse Y jugar con la mano Donde vas a salir Si yo voy a salir por este lado Yo juego con este lado Porque lo que menos quiero Es que me vea Hacer una pinche línea Mi marcador y mi cuerpo wey Ni el pie Por eso El pie abajo y la rodilla Y si está un wey ahí Y le pego Y ahí viene otro Yo ya estoy preparado Para correr El pie aquí está muy cabrón avanzar Por eso Por esa tabla de allá Pero mira Porque tú avances aquí Y si está un bato ahí derecho Ya te suena Y peor Y peor si traes la marcadora Mi nombre es Adrián Juego con la familia Este Uso dos marcadoras Dependiendo el tipo de juego Tengo mi MG100 Que es para juego corto Y tengo mi Takamu Hideki Que lo uso para juego largo Este Tengo más o menos Seis meses jugando Y me entre en el Pinball Más o menos Más que nada Por lo que es La adrenalina Y Y Y pues Porque conoces gente Se arman buenos los chingazos Y Pues a sus buenos compas Hola yo soy Cristian Soy el equipo de la familia Yo estoy usando ahorita Un Atacamo Bolt O También tengo mi MG100 Ya dependiendo El tipo de juego Y la razón por la que A mi me gusta el Pinball Más que nada Por la adrenalina Y por el desestrés Para desestresarme De Pues de toda la chamba Y todo Aquí los invitamos A que vengan a jugar un rato Claro Yo soy un hombre Y ya he Y ya he Y ya he Siento No lo vales Porque Yo voy a aclarar Si yo te leo Y Yo voy a aclarar Y Te voy a aclarar Y Yo voy a aclarar Y Te voy a aclarar Yo voy a aclarar Y Yo voy a aclarar Yo voy a aclarar Y Yo voy a aclarar Y Es como A 3km ¿No güey? Te brilla La pinche Visto nada a ver En contraestina de la lancha hay una X, ahí se mete Samir, para que si avancen, avancen. Sí, yo voy a tratar de pasar hasta la lancha. Por aquí lo voy a ir a la derechita, a la derechita, a la derechita. ¿Qué piensan? Sí, yo voy a ir a la derechita, a la derechita. Sí, yo voy a ir a la derechita, a la derechita. No, no, no. No, no, no. a la segunda pero también fue así para oye ese güey estombe a la vez esta en la mesa 1 1 1 1 1 2 2 2 ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va por los pavos, señor! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá!